La noticia del ingreso del español Fernando Alonso a la escudería McLaren quedó confirmada este jueves. El piloto aseguró que espera lograr el tercer título de campeón mundial de la mano de McLaren, escudería con la que confía podrá terminar el trabajo que empezó en 2007. Medios españoles recordaron las dificultades que vivió Alonso con McLaren, pero el español dijo ser optimista sobre lo competitivo que puede ser al frente de un bodrio de esa empresa. Por su parte, el piloto británico Jenson Button fue confirmado compañero de Alonso para la próxima temporada.